¡Yo! ¡Venga, hay que moverse! ¡Vamos! ¡Venga, Naranja! ¡Hay que avanzar de ahí, hombre! ¡Venga, Mariana! ¡No te quite la máscara! ¡Súbete ahí arriba! ¡Corre! ¡Súbete! 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 ¡Ahí, la ves la gris! ¡Esa es la tuya! ¡Venga, marchando! ¡Pues deja la bandera donde te han dado! ¡Venga, ánimo al ataque! ¡Dalejas atentos que han cogido la bandera! ¡Has cogido! ¡Sí! ¡La suya sí! ¡La otra está ahí también! ¡Sí! ¡Venga, esa es la tuya! ¡Venga! ¡Dale, dale al azul! ¡Dispara al azul! ¡Corre! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ahí atrás donde te han dado! ¡Ahí! ¡Vale! ¡Bien! ¡Venga, venga, 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 hay que acercarse para la bandera! ¡Naranja! ¡Chupete y seguro! ¡Y ahí detrás de esa red! ¡Y! ¡Naranja! ¡Ahí! ¡Dale, dale, dale! ¡Venga, Camila! ¡Dale, dale! ¡Que no hay nadie! ¡Dale! ¡Venga, corre! ¡Ponla ya! ¡Súbete ahí! ¡Súbete! ¡Súbete encima del bidón! ¡Ponle en el soporte! ¡Ponle en el soporte! ¡Ponle en el soporte! ¡Arriba! ¡Ay! ¡Ponle en el soporte! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vale! ¡Tres!